Yo creo que en 10, 15 años estás preparado. Yo le dije a Lourdes, le dije, mira, mi novia es Guadalupe, vos sos mi suegra. ¿Qué querés que te diga? Y sí, eso es importante. Y es así. La única mujer que verdaderamente vas a amar toda la vida va a ser tu hija. Esto no se lo digas a ella, ¿eh? Salud. Perdiendo tiempo. Salud, compañero, no se complique. La veas mucho más. Perdiendo tiempo.